He dejado de mirar atrás por si estás tú diciendo que lo mejor que pude hacer fue marcharme y no volver Yo no elegí quedarme a oír pero no pude resistir a tu manía de volar lejos de mí cuando yo solo quise volar contigo cuando yo solo quise volar contigo Puede que mañana te despiertes y te des cuenta de que la vida que soñabas no era esta Y entenderás que el momento para esto no era un futuro imperfecto Dependiente de que nos demos una segunda oportunidad Para que siga doliendo No sé si será verdad que el tiempo pone a cada uno en su lugar Perdóname por no callar cuando necesitaste hablar No sé si fui yo quien lo hizo mal o es que jamás lo hicimos bien Pero ojalá te vuelva a ver para dejarte claro que ya no soy la que fui ayer Puede que tú también has cambiado Puede que mañana te despiertes y te des cuenta de que la vida que soñabas no era esta Y entenderás que el momento para esto no era un futuro imperfecto Dependiente de que nos demos una segunda oportunidad Para que siga doliendo Para que siga doliendo más Para que siga doliendo más Pero ojalá te vuelva a ver para dejarte claro que ya no soy la que fui ayer Porque tú también has cambiado ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!